El 8 de marzo de cada año celebramos mundialmente el Día Internacional de la Mujer, pero más que una celebración, es un recordatorio a todos y a todas de seguir luchando por esta igualdad de derechos constitucionalmente reconocidos en México. Fue en 1953 apenas cuando en México las mujeres tuvimos acceso al voto y han pasado ya muchos años y hay aún muchos rezagos que atender. Afortunadamente en la Ciudad de México contamos con una jefa de gobierno y con un grupo de mujeres que encabezan las secretarías del gobierno central de la Ciudad de México incluida la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que luchan cada día para reducir esta brecha de desigualdades entre hombres y mujeres. Derechos para tener acceso a la educación, derechos para tener acceso a servicios de impartición de justicia, servicios de salud y pues este día nos ayuda a recordar que tenemos que seguir luchando por tener un acceso igualitario entre hombres y mujeres a todos estos servicios. Este año el Día Internacional de la Mujer se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y no puedo estar más que de acuerdo en que efectivamente con la unión del trabajo de manera igualitaria y con el mismo acceso a los derechos entre hombres y mujeres podremos juntos y juntas alcanzar estos objetivos de beneficio mundial. Muchas felicidades y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Hernández Valencia, yo he estado en el ámbito de la divulgación alrededor de 12 años y yo considero que es muy importante este Día Internacional de la Mujer porque es importante reconocer el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia. Desafortunadamente no se considera tanto, o sea, si nos vamos como a datos históricos, anteriormente todos estos descubrimientos o todas estas aportaciones que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia no se han tenido de la forma que deben de serlo. Entonces, incluso hasta nuestras fechas no es tan reconocida la mujer, por eso considero que es importante tener este día para siempre recordarlo y para siempre hacernos conscientes de que tanto las mujeres podemos aportar en cualquier ámbito que nosotros querramos como que la gente nos reconozca. Hola, soy Gabriela Hernández Mercado, tengo 53 años y trabajo en este maravilloso museo que es el Museo Universum. Aquí en este museo somos la mayor cantidad de mujeres que estamos trabajando. Día con día nos esforzamos por que este México sea mejor y que todos los visitantes que vengan se lleven este tipo de sentimiento, de que compromiso que tenemos con el medio ambiente, con la vida, con todo lo que nos rodea. A final de cuentas, nosotras también enseñamos a ellos el respeto que debe de haber mutuamente entre personas, que todos somos iguales y valemos lo mismo, que nadie es más que nadie, sino que simplemente nosotros estamos aquí para hacer nuestro mayor esfuerzo y dar de nosotros cada día lo mejor. El Museo Universum tiene una sala muy bonita que se llama R3, donde nos enseña todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, su cuidado, su protección y la importancia del mismo. También en este museo nos esforzamos día con día para que los niños vayan con más conocimientos de los que ya tienen ellos. Mi nombre es Nayeli Rojas Alfaro y tengo 23 años. Yo considero que el Día de la Mujer es sumamente importante, pues nos ayuda a recordar cosas fundamentales. La primera de ellas es que las mujeres a lo largo de la historia han sido invisibilizadas de muchas maneras. Dentro del gremio de los historiadores nosotros solemos decir que la historia ha sido escrita por los vencedores, pero no solo eso, la historia también ha sido escrita por los vencedores masculinos. Así, la historia de las mujeres ha sido relegada, invisibilizada, su acción y su presencia. También ha pasado que se han construido cánones a lo largo de lo que son la mujer, entre el canon bueno de lo que es la mujer santa y pura y el canon negativo, la mujer fatal. Sin embargo, el Día de la Mujer nos ayuda a recordar que esto no es así, no existe una mujer buena o una mujer mala, somos diversidad y pluralidad de mujeres que están accionando a lo largo de la vida, no solo en la historia, sino el día de hoy y seguiremos aquí en el presente y en el futuro. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alondra, tengo 21 años y estudio química. Yo soy Abigail, tengo 24 años y estudio diseño industrial. Abby, ¿qué opinas del Día Internacional de la Mujer? Me parece una excelente pregunta, Alondra. La verdad es que la mujer se ha vuelto una importancia social grandísima. Nos han impulsado a seguir luchando por nuestros derechos, por nuestro lugar en la sociedad, cuando muchos años se nos ha opacado y se nos ha dejado de lado. Pero no sé, ¿qué piensas tú? Yo opino que no solamente implica la parte social, en la parte del desarrollo de la ciencia también somos importantes. Nos elaboramos en distintas profesiones, por ejemplo, somos médicos, somos maestras, somos pedagogas, somos psicólogas, somos químicas y podemos ser ingenieras. Claro que todo se puede. Sí, por supuesto también está la parte de las artes. Dejamos de ser musas, inspiraciones para convertirnos en creadoras de contenido, de mensajes, de ideas, de luchar por nuestras convicciones y no dejar que alguien nos diga solo lo que podemos sentir y lo que no. Exactamente. Así que chicas, niñas, los invito a que no se critiquen a sí mismas. Ustedes son parte de la inspiración de muchas mujeres.